El presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, reconoció la capacidad de diálogo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón por privilegiar la educación de la niñez en el estado al establecer acuerdos positivos con el magisterio chiapaneco. Estamos logrando restablecer el orden en la funcionalidad de la educación en Chiapas y eso es también de reconocerse a los líderes magisteriales. Qué bueno que pensaron en la educación, en los niños y que se haya logrado este gran acuerdo. Nuestro reconocimiento amplio al presidente de la república, al licenciado Andrés Manuel, al gobernador Rutilio Escandón por esa gran capacidad que tuvieron de diálogo para encontrar una solución y la mejor para la educación en Chiapas. Resaltó la disposición de los líderes magisteriales al sumarse a la propuesta de privilegiar la paz y el orden social. Morales Vázquez subrayó que el diálogo abona a la distensión, contribuye en la educación y preserva la calidad de vida de los chiapanecos. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.